si logran un dictamen o no en este mismo lugar. Gracias Diego, titánica tarea, gracias, muy amable. Está Juan Negri con nosotros, analista internacional, y Daniel Montamat, el exsecretario de Energía de la Nación. Daniel, gracias Juan, muy generoso. Gracias Paulino. Ambos por estar aquí. Primero, Juan, ¿entendés que ya estamos en una escala adicional del conflicto con sanciones crecientes que ya involucran a casi todo Occidente y que ponen a Rusia además ya en contraofensiva tomando decisiones también de corto el gas a Alemania, etcétera? Sí, estamos creo que en un momento definicional en el sentido de que yo creo que falta poco de esta semana para que finalmente veamos si Rusia es capaz de cumplir sus objetivos militares, que es básicamente, yo creo, producir un cambio de régimen en Kiev, y a la vez sí las sanciones de Occidente tienen efecto. Yo creo que hay un problema en que las sanciones de Occidente tienen un efecto en el mediano plazo, mientras que en el caso de las acciones militares son en corto plazo, es probable que... O sea, hay un descalce entre las acciones de uno y de otro. Correcto, el que piense que Putin va a desescalar por las sanciones está equivocado, es decir, Putin hasta que no cumpla sus objetivos militares no se va a retirar. Eso implica tomar Kiev, eso implica reemplazar a Zelensky, eso implica instaurar un régimen más afín. Correcto, y sentarse a negociar con Occidente para que le digan Crimea es rusa, independencia, hubo un tipo de federación en el Donbass, Ucrania nunca va a entrar en la OTAN, etc. Bueno, aparentemente lo de la OTAN estaría dispuesto a Zelensky a negociarlo, no entrar a la Unión Europea. ¿Es posible entrar a la Unión Europea y no a la OTAN? Es posible, es posible entrar a la Unión Europea y no a la OTAN, habrá que ver después cómo se... Zelensky solamente dijo eso, habrá que ver los demás puntos que a Rusia también le importan, pero sí, definitivamente este es el objetivo de Rusia, e insisto, creo que al final de esta semana, a pesar de lo que se dice, hay una cosa medio mítica, heroica, yo creo que Ucrania no tiene posibilidades de resistir en la guerra. Porque veníamos con una especie de, sí, estábamos como envalentonados con la fe, la esperanza que muchos tienen, y porque además la resistencia ha sido mucho más persistente de lo que algunos imaginaban, pero lo cierto es que vos decís, no hay ninguna chance de que esto aguante. A ver, las probabilidades nunca son cero, yo creo que la campaña rusa hasta ahora hubo algunos errores logísticos, etcétera, creo que Putin fue demasiado optimista, pero lo cierto es que la campaña rusa no fue mala, y que en la guerra convencional Ucrania está muy por debajo, entonces a mí no me sorprendería efectivamente que los objetivos militares de Rusia se cumplan rápidamente, más allá, insisto, de esta cosa mítica y heroica que juega Sieleski. Hoy el planteo en Europa era por qué no desplegó todo el arsenal aéreo Rusia, por qué hasta acá está prescindente, ¿hay alguna explicación para eso? Yo creo que piensa que le alcanza con esto, yo creo que piensa que le alcanza con esto. Con el desgaste y por tierra, aún en las inclemencias del tiempo, en la nieve y en los retrasos que se produjo. Ahora, la estrategia de Occidente es que el conflicto dure más tiempo, dure más tiempo no menos, ¿por qué? Para empantanar Rusia ahí adentro, y que Rusia empiece a drenarse de recursos y logística en un pantano horrible en el cual insurgencia de civiles armados, que le hagan la vida imposible a los rusos, esa es la estrategia de Occidente. Está bien, pero Occidente planea una, lo comparto también con Daniel, planea una batalla larga que el propio batallador, el que está en Ucrania, necesita que sea corta, que no aguanta, es muy curioso, porque el respaldo de Ucrania tiene un interés estratégico disociado de la necesidad imperiosa del que está batallando en esa rebelión frente al más grande. Bueno, Silenki claramente dijo hace 10 días, dijo así como Occidente me abandonó, y es verdad, y está pidiendo una zona de exclusión aérea que la OTAN no está dispuesta a hacer. Daniel, ¿de qué hablamos cuando hablamos del conflicto energético? Es un tipo de los que más saben la Argentina, graficámelo para el que está del otro lado, y dice, no como me pega a mí, ya lo estamos viendo, el aumento de los commodities, los precios, y eso probablemente que se traduzca al surtidor más temprano que tarde, ya lo están vivenciando en Europa, Estados Unidos, etc. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es la matriz energética del mundo? ¿Cuándo circunscribime el conflicto? A ver, Rusia es un actor principal del mercado energético mundial, tanto petrolero como gasífero. ¿En petróleo es el 10% del mundo? Sí, más o menos, y en gas es un poco más. 15. 15%. Con lo cual, a su vez, Rusia aporta 40% del petróleo que consume Europa. Son 400 y pico millones de metros cúbicos día, para que lo relacionemos con el consumo medio argentino, que es de unos 135 millones de metros cúbicos. O sea, solo Rusia le da casi 4 veces lo que consume toda la Argentina en gas por día. Exactamente. Y recién lo mencionaron ahí, el 26% del petróleo que consume Europa viene de Rusia. Son 4 millones de barriles. O sea, más de uno de cada 4 litros que vende. Exactamente, de petróleo. Pero después, 41% de derivados de petróleo que compra Europa vienen de Rusia. Con lo cual, estamos hablando de un actor mayor. ¿En qué paradigma energético? En el paradigma energético fósil. Del siglo XX. Del siglo XX. Pero, ¿sabes qué? Pero es el de hoy. En una guerra, una de las cosas que pone sobre el tapete es la energía dominante y la energía que me hace dependiente del suministro seguro. Y ahí están los fósiles. ¿Por qué los fósiles representan en el mundo más del 80% entre petróleo, gas natural y carbón? Primero, porque tiene una logística internacionalizada que permite las transacciones. Segundo, porque tienen sustitución cercana. Pará, pará. Vamos a hacer algunos puntos para... Cuando decís, permite la logística, lo que me estás diciendo es, yo puedo llevar un buque regasificador a un lugar y ponerlo y venderlo. No puedo transportar fácilmente la energía eólica. Y tenés que poner la planta eólica. Y es dependiente de una red que te interrelacione. La planta nuclear te cuesta muchísimos años llevarla adelante. No es de la noche a la mañana. Exacto, no es de la noche a la mañana todo esto. Una planta solar, energía solar, por eso... El gas no convencional, vaca muerta, sin ir más lejos, aún dentro de los fósiles. Aún dentro de los fósiles, bueno, si tuviéramos planta de liquefacción, hoy estaríamos celebrando un contrato de 20 años con Rusia. Perdón, con Europa. Porque Europa va a tener que reducir la dependencia de ese gas ruso. Termine como termine esto. Ya no es un abastecedor confiable Rusia. Y lo que recién subrayaban es cierto. Sigue vendiéndole el 40% del gas y sigue vendiéndole el petróleo. Esos flujos no se han parado, interrumpido. Y ese es el cash que tiene Rusia para ver cómo sobrelleva todas las otras medidas económicas que le han tomado. Por eso el quiero vale 4 de ayer de Biden es... Bueno, muchachos, vamos a interrumpir la compra... Vamos a jugar fuerte. Vamos a cortar los plazos de ese descalce que hablaba Juan de las medidas que Occidente tomó de asfixia económica. Dejemos de comprarle petróleo y, señores europeos, dejen de comprarle gas. Y parece que él le va a dejar de comprar petróleo porque no lo necesita. No lo necesita. Estados Unidos es autosuficiente. Además tiene múltiples reservas. Y exporta saldo. Pero Europa no ha dicho... Sí, me sumo a esto. E interrumpo las compras de... Bloqueo las compras de petróleo. Hasta donde sea, Bulgaria es dependiente casi por completo. Bueno, y tampoco de gas. Italia, Alemania. Y tampoco de gas, siguen fluyendo. Y tampoco Putin, del otro lado, juega la carta... Bueno, voy a establecer una disrupción del suministro. Les corto el gas a los europeos. No ha pasado todavía eso. Si llegara a suceder eso, nos vamos a dar cuenta que por la importancia del paradigma fósil este que tiene más o menos sustitución... ¿Cuáles son las consecuencias del conflicto de ellos? Primero, precios más altos. Es obvio. Llegaron a 130 dólares el barrilo y el petróleo. Está el gas natural por barco en transacciones spot del mercado europeo. Casi a 50 dólares el millón de BTU. Que estaban 30 dólares hace 10 días. Sí. Sube y baja. Sube y baja. Ese es el que importa a Argentina. Sí. Esa es la primera consecuencia. Una energía, una canasta energética mucho más cara. ¿A quién le pega esto? Estamos en la otra punta del mundo. ¿Nos pega? Nosotros sí. Porque el año pasado importamos 56 barcos. Este año vamos a importar 70. El año pasado importamos a un precio promedio de 25 dólares el millón de BTU. Este año, ¿cuánto hacemos la cuenta? ¿A qué precio vamos a importar? Los gases de efecto invernadero. Pues suponen horizonte de largo plazo. Y no hay largo plazo. Estamos todos muertos, dice Aken. Y escúchame, en un mundo que se vuelve a hablar de la eventualidad de una guerra nuclear, que lo han largado y algunos especulan que alguna bombita puede haber, si la cosa se complica. El hoy desplaza totalmente. ¿Qué vamos a estar hablando de? 2050. 2050, emisiones neta cero, si no sabemos si llegamos. A 2030. ¿Hay algo de eso? Sí, definitivamente. Daniel es un experto en energía, no tengo nada que agregar, pero definitivamente, si bien estamos lejos del teatro de operaciones, o sea, no vamos a recibir refugiados, no vamos a tener militarización de las fronteras como tiene Polonia, vamos a tener un efecto económico muy claro, ¿no? Sí, por lo pronto de las empresas que comercializan, más de 400 millones, 400 millones, Javi, ¿no? Entre Ucrania y Argentina en el comercio bilateral. General, con Rusia, perdón, dije Ucrania, con Rusia. No, con Ucrania creo que son 30, 40 millones de dólares. 30 millones y 400 con Rusia. Pero quiero decir, en cualquiera de los casos ya ese es un impacto, el impacto de importar mucho más caro, y el impacto de una inflación que además acelera decisiones que también nos pegan. La suba de tasa en los Estados Unidos para enfriar la economía significa un costo del dinero más caro para empresas que van a ir a buscar afuera lo que no consiguen acá. Absolutamente. Pero, mirálo desde otra perspectiva. En un país que... Porque la Argentina estaba entrampada en el corto plazo desde antes de esto. Sí. En todo caso esto lo potencia. Lo que nos pasa, claro, lo que nos pasa no es fruto del COVID y no es fruto de la guerra de Ucrania. Venimos mal, venimos en decadencia. Si tuviésemos el sector energético en políticas de largo plazo, con reglas de largo plazo, señales de precios de largo plazo, yo me decís, como... A ver, dame un ejemplo. Como en Chile, como en Uruguay, como en países vecinos nuestros, hoy esta crisis energética... Sería una gran oportunidad. Con estos precios del gas, Paulino, la petroquímica europea está fuera de juego. Entonces, podríamos producir, duplicar la petroquímica nuestra en base a un gas que lo tenemos muchísimo más barato que estos precios. Podríamos estar negociando, digo, con Europa, un contrato de largo plazo para hacer una planta de liquefacción y así desarrollar intensivamente vaca muerta. Es decir, esto de sacrificar siempre en el altar del presente, el futuro, que esto es el populismo, básicamente... Nos condena a estas cosas. Nos condena, es decir, no tenemos de esta guerra solo daño emergente, que es todo esto que estamos hablando, el costo de energía. Tenemos lucro cesante por estar entrampado en el corto plazo. Lo que no tenemos y que podríamos tener si fuéramos distintos. Yo quiero, antes de despedirlo, que Carlitos Regazzoni diga, porque uno dice, bueno, cuál es el impacto... Carlos me dijo al pasar en el corte, perdón, al equipo de producción, Diri, por favor, discúlpeme, pero... El impacto en Mozambique, ya no en la Argentina, ya no en Europa, ya no en Estados Unidos, Mozambique, ¿por qué le pega la crisis? Quizás Montamart lo pueda explicar mejor que yo, pero al final del camino el mundo es una cáscara de nuez, como dicen los economistas. Entonces, si aumenta el precio de los alimentos, que es el caso de Mozambique, aumenta para todos. Y la principal causa de hambruna en el mundo, que aumentó con la crisis de COVID, se calcula que se duplicó, triplicó la cantidad de gente que no puede comer en el mundo. Se aumenta, se agrava más con este precio de los cereales. Entonces, lo que se ha visto en este momento, está en emergencia Mozambique, debido a que la gente no puede comprar comida, directamente. Además del problema del cambio climático, que llevó a una de las principales sequías en los últimos 30 años, en África, el tema de que la gente no puede comprar los alimentos. Entonces, me parece que es un costado de la crisis que tenemos que centrar. La pandemia nos dejó con más pobres, no hay ninguna duda. Por lo menos entre 30 y 50 millones más de pobres en todo el mundo. Bueno, esa pobreza es relativa al poder adquisitivo que se tenga, según los precios. El aumento del precio de los alimentos es el principal determinante que una persona pase hambre. Y en lo que vamos a ver, lo que dicen los que saben, no lo digo yo, es que enfrentamos un periodo de hambrunas en el mundo. Parece mentira lo que estamos hablando. Es impresionante. Volvemos a la de guerra. La eventualidad de una guerra nuclear. Hambrunas, pestes y al mismo tiempo una pandemia. Yuval Harari va a tener que repensar el tema del Homo Deus. Porque él hablaba de un mundo libre de guerras, libre de hambrunas y libre de pestes. Pestes volvió a aparecer casos de poliomielitis en países que la tenían erradicada. Poliomielitis. ¿Cuál es la salida? Por lo pronto, que conozcamos. Y de eso se trata. Y esa ha sido la intención. Gracias, Daniel. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Paulino. Hay que darle una salida, sí. Yo creo que está en nosotros. Los granitos de arena son los que podamos aportar. Y la conciencia social es lo que podamos también desarrollar para ser mejores. Lo que no podemos hacer es no hablarlo, no discutirlo, no adentrarnos, no conocerlo. Por lo pronto, para tomar mejores decisiones. Bodega Lagarde presenta su nuevo lanzamiento. Té y a vinos provenientes de Viñedos, Luján de Cuyo en México.